Hola, muy buenas, soy Tejairobi y vamos aquí con la parte, pues no sé si estoy en la 17 o 18 de Darcy Ders 2 Que siendo sincero tengo que decir que se me hace ya un poco aburrido el juego Porque, bueno, no aburrido, es que se me hace muy parecido Bueno, ya, ya, todos nos hemos dado cuenta de que está cerrado Tengo que llegar a ese lado, que es donde me quedé en el otro vídeo Pero no sé cómo Para nada sé cómo hacerlo Y dejar a ese ahí no me sirve de nada Y llevarme a otro ahí tampoco, eso no me sirve para coger el cofre Esta no se abre Es que no, no, de verdad, eh Aquí yo ya me quedé el otro día Y no sé qué tengo que hacer Porque aquí no los puedo traer, tampoco Me caí, joder Bueno, voy a cortar y cuando lo encuentre sigo Bueno, al final Lo único que he conseguido descubrir Después de casi 20 minutos o cosas así Es que me he tirado por aquí Espérate Que ahora me va a pasar como en el otro vídeo Con el otro fallo Que también no creo que fuese así Que lo hice de potra Espérate que lo que yo te diga Que ahora no me va a salir A ver Un momento Ya está, quería cerrar la puerta Para no monestar a mi madre Que es un poco tarde A ver Ya, ya ¿Veis? Esto es lo que he hecho Y de verdad No sé si es así, eh Pero yo Así lo estoy haciendo Va, ven a ti ¿Qué está haciendo? Se está pegando con alguien Venga, que alguno de los dos venga aquí Por favor, que se abra Bien Bien, bien Me ha costado Un cojón y medio Pero al final Lo he conseguido Pero de verdad, eh A lo mejor Como 20 minutos Me ha costado Averiguar por dónde era el sitio A ver ¿Qué hora es? Vale Más o menos Vino la hora Pues para Para ver lo largo que vas Que voy haciendo el vídeo Mira, a ver Lo de la llave está aquí Uno ahí Y el otro al otro lado Va Tú A ver Es que no me Ah, han venido aquí a pegarse Bueno, primero voy a pegarme Con estos A ver qué pasa Como de verdad, eh Me estaba empezando a poner Un poco nervioso ya Porque llevaba casi 20 minutos Y es que para nada Para nada conseguía Hacerlo Y yo creo Que como en el otro vídeo Que puse el pilar ahí Mal puesto Yo creo que así no era Pero mira Yo lo he hecho así Vale A ver si ahora sí Vale Ahora puedo coger El que quiera Pues allí Y quiero activar el otro Pero claro No me deja Tampoco Pues que hay que activar Primero el del medio Ahí Y encima si fallo Salen enemigos Su puta madre Venga, venga A morir Bueno Con casi moriré yo A este paso No Si yo no lo permito Estoy casi muerto Va A matarlos Vale A ver Qué pasa Si activo el del medio A ver Si es el bueno Ahora Y ahora La suerte es esto Voy a por aquel Si fallo Me volverán a salir bichos Y es mi muerte Vamos Toma ya Toma ya Y ahora O es aquel O es el otro No te ordenes Vale Primero Vale Uno y dos Y a ver Este si es Espero que si Si Ya tengo la llave Como decía al principio Se me está haciendo Un poco repetitivo Esto de las llaves Y demás Pero bueno Tampoco es muy Muy repetitivo Es por aquí Donde sale Pero yo por ahí No me puedo meter Ahí solo se pueden meter ellos ¿Sí o no? Bueno A ver Si consigo que no me maten Bueno Estos al menos No creo que me maten No Estos no A ver La manita Y para arriba A ver que hay aquí Una lequia No se que Vale Se lo tengo que vender A un tío Bien Bien Abriendo puertas Aquí sin parar Vaya araña O si es que Si se le puede llamar Sí Sí Es como una araña Es el padre De estas Y aún me falta Una habilidad Porque por lo que veo Por el espacio Supongo que aún me tienen Que dar otra Va Uno aquí Y el otro El otro ¿Dónde hay que meterlo? Al otro El otro ahí Lo que ordenes No Yo por aquí No puedo pasar Vale ¿Se abrirá la de aquí Delante? Sí Bien Bien Que salgan las cosas Rápidas Así es como me gusta También claro Si me quedo atrancado En un sitio Muy mucho rato Pues eso me echa Muy para atrás ¿Sabes? Si te quedas Nada 10 minutillos Pues eso no Pero Si te quedas Ya 20 minutos Así Ya me empiezo Voy a echar eso Para atrás ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo aquí? Que alguien me explique ¿Dónde salta? Ah Tengo que marcar Que vaya uno allí Pero no puedo usarlo así Y si me tiro y lo marco ¿Qué pasa? No vale No se puede marcar Mientras saltas ¿Pero qué? ¿Cómo lo hago? No puedo marcar allí ¿Cómo se hace esto? Es que sí Seguro que tengo que marcar Que vaya allí ¿Pero cómo? Cabeña Lo estaba diciendo Que quería ir rápido Y ahora me he vuelto A quedar clavado Más suerte Leche A ver Me voy a poner El de esto A ver si había por aquí uno Vale Vale Pero ahí Hay un sitio Donde te puedes meter Pero así No me meto Joder Pues estoy perdidísimo Otra vez Ya no sé Qué leches Tengo que hacer Y está claro Que tengo que ir por aquí Porque es la puerta Que se ha activado Ah Pues voy a cortar Vale Ya está Ahora ya sí Porque ya me he acordado De que Con la mano Los puedes coger Entonces he traído Este aquí Que lo tengo ahí puesto Y ahora sí Salto a la columna He dicho Salto a la columna Bajo para abajo Salto 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 Y Y la madre que lo parió No se me ha agarrado Pero esa sí Quiero sacar Ah Qué asco de tío Estoy seguro que es así Lo que pasa que Como está La araña Está aquí No puedo llegar A ver ahora Joder Pero tiene que ser así Es que si no ¿Qué? Vale Sí que era como Lo estaba haciendo Ahora lo he conseguido De potrilla Pero sí, sí Era así como Lo estaba haciendo yo Lo que pasa Que por lo que veo Que es solo Para los cofres ¿O qué? Porque si era solo Para los cofres Menuda gracia Vale No Con esta Me abro Esta puerta ¿No? Por eso Que no No conseguimos Nada Abriendo esta puerta No consigo Nada No sé ¿Qué tengo que hacer? Porque de qué me ha servido Hacer esto aquí No lo entiendo De ser Tiene que ser Por aquí Sí, sí Es que el cuervo Se va para allí Pero es que a ver Ah, vale Coño, claro Estoy atontado Desde aquí No Desde aquí Tengo que activar El otro Mira que antes Lo he visto Vale Vale Va Aquí atrás Ahora A ver si me sale Bien Ahora Y tengo que activar A que hora allí Entonces ahora Podría hacer lo mismo Pero yendo para allí Digo yo A ver si es así Hostia, pues sí Cada vez esto ya te lo están poniendo Más, más, más difícil Esto se me ocurrió De voleo Vamos Ahora vuelvo por aquí Por aquí Y porque me acuerdo De las habilidades Que si no Porque tiene un montón De cosas Entre No de ataques Pero de saltos Y cosas de estas Tiene un montón Bah Qué tonto Cómo me voy a coger Si no me pongo ni la mano Pero no Cógete ¿Quieres dejar El puto asco De bicho? Yo creo que si no Hubiese sido por el bicho Ya me cojo Pero claro Como al hacer eso Me coge el bicho No Anda Casi lo tenía Joder Pero tiene que ser así Como el otro Lo que pasa es que Claro Cuesta un poco hacerlo Y más con el puto Bicho ahí Que no sale Me voy a cortar Y cuando consiga saltar Ahí seguiré Estoy tontísimo Pero tonto 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 No me había dado cuenta De que por aquí También puedes bajar Y era tan fácil Como venirte por aquí Haces que este Se ponga aquí Y puedes pasar Anda 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 Que estoy tonto Pero bien Vale Por fin Me puedo ir De aquí Estaba rayando Un montón Este trozo Ya Encontra más De estos mates Más se va a enfadar El papi Hola mami Vete a saber No se sabe Bien Bien Ya estoy En el otro lado ¿De qué me sirve Estar aquí? Ah Porque puedo irme Ya por la puerta Bien Bien Ha costado Pero al final Ahora esto De sacar aquí Otra vez ¿Para qué? Supongo que cuando me cargue Esto se abrirá La puerta Buf Ya me han pillado Vida Por favor Un poco de vida Suerte que no me ha enganchado Ahora sí Pero yo también Ahí, ahí Gracias Hombre Ah No viene Ni el papi De las arañas Viene El papi Esqueleto Pero nada Esto no cuesta Matarlo Lo que me pregunta Es ¿Por qué estoy solo Si hace un momento Tenía aquí A estos Va Que salgan Casi me mata Por sacar Ser tonto Y sacarlos En su cara Uh Que viene otro Uno de estos Estos sí que no sé matarlos Uno dice Dos Uno Solo Ah Solo viene a uno Ya está Es que es lo que estaba diciendo Estos no sé matarlos Joder Se empiezan a motivar mucho No sé si es que estoy ya en el final O qué Pero Se me están empezando a motivar Ya demasiado Hostia Qué tonto Tenía una poción Claro Qué tonto Tío Qué tonto Podría haber vivido Creo Vamos Que tiene una poción Si no me acuerdo mal Dale 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 fuerte Ahí con críticos buenos Ahora va Que venga el otro Ahora ya Te ponen Casi siempre Bichos grandes Ven aquí Ven Te vas a enterar A ver Voy a sacar a los otros Que me ayuden Ya los tengo Que hagan algo Aparte de Apretar Plataformas A ver Ven aquí A morir Como los hombres Y ahora no me dan Un arma Me dan unas botas Pero son buenas Me las pongo Va Ven aquí Cabrón Es que esto De verdad Esto ya no sé Que ya está Ya me tiene petado Mira 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 Buf Cabrones Están vivos Vivos los dos Madre mía Podría Podría morir Seguro Ya Sin De Strangis Oh Una poción Bien Bien Ya está Entonces ya está Aparte Ya están muertos Eso también Me lo podría haber puesto No es que me lo voy a poner Vale Ahí Equipado Vale ¿Qué puerta era? Creo que era esta Sí Joder Esto Ah vale Ahora ya estoy volviendo ¿Qué dices? No puede ser Imposible Ah espera Ahora estoy en el otro lado Ah vale Claro Ahora sí que puedo ir para allí Estoy en la parra Bien Bien Vale Vale Pero madre mía Toda esta vuelta Eh Y si si Esto es más un laberinto Más que otra cosa A ver si termina ya Al pasar esta puerta Estaría bien Aquí podría estar ya La arañita Esa Hay que terminar aquí Ya ¿No? Ya tengo tres o cuatro De esas Espero que me den Bastante pasta ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Que no cabe Anda que no quedaría bien Aquí el caballo Con su lucecita verde Bueno Lo he tenido que cortar Como habréis visto Como siempre Para variar Cuando viene un bicho Porque Ahora te viene aquí El basilio Y no veas El basilio Como reparte el tío Este es el segundo intento A ver si soy capaz De pasármelo De pasármelo De pasármelo Ven 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 Basilio Es un putas Es un putas El basilio Ya veréis Ya Ven aquí Ven Va Ya me ha enganchado ¿Veis? Ahora el tío Ya se viene aquí Con la arañita No sabe nada Ven aquí Ven Araña loca Ahora sí que me ha pillado Pero bueno Ahora voy bastante mejor Que la primera vez Con intentado Pero aquí ya Es cuando no puedo Porque el cabrón Se lo cubre casi todo Pero mira Mira que bien Un crítico de 2000 Que bien Aparte Como veis Pega super rápido El cabrón Pero deja de hacer eso Por puta Madre mía Bien Bien Una vez que lo engancho Dos veces Bien Bien Y aún tengo la poción Bueno Matarle Será si me dejo ¿No? Bien Bien La he escribado Ven aquí Ven Me ha pillado Pero como justo Me estaba poniendo La vida Ah sí Es que ya se ha bajado O no O está Ah no no Está subido aún Ven aquí Ven Quédate Tengo Basilio En el segundo intento ¡Basta! ¡Basta! Caré contigo Jinete Al el mismísimo Señor de los huesos E incluso Al juicio No me podrían hacer volver directamente Tengo que volver yo Por todo el camino Bueno pues al final Esta parte La voy a tener que dejar aquí Porque lo he estado mirando Por el Youtube De otro Youtuber Que ya lo tiene Ya lo tiene pasado Y no Y al Y al pasarte este trozo Pues lo único que tienes que hacer Es poner el mapa Y supongo que le dará Esto de mostrar Ocultar mapas Supramundo Y puedes Puedes hacer el viaje rápido Pero a mí no sé por qué No me deja Con mucho que le dé a la O intente poner el mapa de fuera No me deja Y en el vídeo que he visto Lo hace así Poner el mapa de fuera Desde aquí Y ya se va directo Y ya está Es lo único que hay que hacer Pero a mí No me deja No sé por qué Me estoy bajando La actualización Y a ver si cuando me baje La actualización Pues funciona Ya veré A ver Bueno Esta parte Esta parte Se queda aquí Si os ha gustado Like y favoritos Y luego Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!